bueno sean bienvenidos un tutorial sobre cómo transmitir en vivo incluyendo instagram entonces lo primero que generamos es una transmisión en vivo en stream yard ingresamos a stream ya le damos generar transmisión en vivo crear transmisión en vivo seleccionamos las redes sociales donde deseamos transmitir entre ellas instagram las titulamos las titulamos en este caso prueba 1 personalizar cada destino supervisamos y no cercioramos que todos tengan título y aquí donde dice instagram vamos a seguir estos tres pasos accedemos a instagram desde una computadora de escritorio vamos a crear vídeo en vivo entonces nos vamos a crear acá en la parte en instagram crear vídeo en vivo acá añadimos el título seleccionamos la audiencia público siguiente aquí nos va a generar una clave de transmisión esta es la importante le damos clic en copiar botoncito azul y nos llevamos esa clave y le damos control v o pegar en donde nos dice clave de transmisión en stream yard posteriormente creamos transmisión en vivo nos vamos para el estudio ingresamos al estudio ingresamos al estudio acá nos menciona que tendrás que hacer clic en transmitir en vivo en instagram después de hacerlo en stream yard y después una vez que damos clic en transmitir en vivo aquí nos aparece en rojo en instagram le damos clic aquí donde dice transmitir que está en azul y también quedará en rojo y ese es todo el proceso para transmitir en vivo a través de todas las redes sociales incluyendo instagram que es un caso excepcional que es lo que nos dice que es un caso excepcional y y y y